Música Bueno chicos, estamos hoy acá en D.E. School para una clínica enfocada en lo que es el sistema Rekordbox que nosotros trabajamos acá en nuestra academia mi nombre es Patricio Salinas y voy a estar con ustedes en esta sesión en la cual vamos a descubrir cuáles son las ventajas las problemáticas que nos pueden surgir en el momento de trabajar con un sistema de realización y administración de música y también poder descubrir qué es lo que nosotros podemos también expandir con este tipo de plataformas Es importante entender de dónde viene la magia de este software que se viene a incorporar en las tecnologías de Bainer y por qué se tiene que empezar a abordar el tema de la musicalización a través de ese tipo de tecnología Principalmente el DJ cuando partió tenía una gran labor que era seleccionar buena música Algo que no se ha perdido en el tiempo pero que ha ido cambiando con el paso de los años sobre todo al momento de incorporarse tecnologías que son digitales que ahí ya hay un antes y un después O sea, en principio, el DJ cuando se inició andaba con una maleta como esta que son casi 25 kilos de música la cual la tomaba y dentro de la misma maleta él tenía toda su colección una colección que claramente se veía limitada por la cantidad de espacio que uno podía disponer en su maleta o también la cantidad de peso precisamente que podía acarrear una de ellas son más modernas y por eso era bastante sencillo poder hacerlo de forma física la forma de reconocer un disco a veces ni siquiera era por el nombre uno iba buscando el disco amarillo, el disco café el disco con estas figuras más extrañas y de esa manera uno se iba relacionando con la música de una forma muy gráfica era sencillo, sí porque la memoria visual también la va desarrollando y eso lo asociaba a algo musical a veces las canóturas no respondían mucho a lo que estaba dentro del track pero otras veces sí uno podía encontrar esa relación encontraba, no sé, diferentes cosas o diferentes atributos gráficos para poder relacionarse con la música el pasar de algo físico a algo digital que se dio con los discos compactos que al día de hoy ya están en extinción básicamente porque las máquinas ya no se trabajan con esos discos compactos sino que se trabajan a través de memorias memorias que nos ayudan a tener una gran colección dentro de ese dispositivo que nosotros podemos incorporar en estas máquinas ha sido el antes y el después o sea, antiguamente teníamos discos de vinilo en formato físico y al día de hoy estamos trabajando con archivos digitales y de ahí cuando surge este cambio esta evolución del DJ es que el DJ tuvo que empezar a trabajar de una manera totalmente diferente o sea, esto ya lo dejábamos de lado se quedaba en nuestra casa y lo llevábamos con un pendrive o con una tarjeta de CD o con nuestro computador o con un disco duro a tocar cosas que tuvieron que suceder con el cambio de las tecnologías al momento de incorporarse lo que son los multiplayers ¿qué es lo que es un multiplayer? a diferencia de un CD player un multiplayer nos da la posibilidad de poder incorporar diferentes tipos de formatos o los que le estaba mencionando para poder extraer de esos formatos de contención la música cargada en archivos digitales acá tengo algunos por ejemplo tengo este disco duro que lo pudiese llevar y conectar trabajo con un disco duro en estado sólido en todo caso que no sea un disco duro que gira porque de cierta manera puede ser afectado también por las vibraciones del sonido pudiese también tomar una tarjeta de CD que tengo yo acá que es más compacta que un pendrive y que tiene su espacio dedicado en el CD player o multiplayer en este caso o inclusive pudiese conectar este computador que tengo yo acá con este adaptador para poder llegar y desde ahí poder extraer la música o los archivos que están dentro del mismo laptop todas estas cosas las puedo hacer o sea yo tengo un dispositivo de CD disco duro, pendrive, lo que sea tarjeta de CD o el computador o el laptop que yo tenga disponible cada uno es distinto una tarjeta de CD es muy compacta un disco duro tiene mayor capacidad de almacenaje y un computador tú tienes todo entonces ahí uno va evaluando cuál es el riesgo sería como una de las problemáticas que uno pudiese tener en consideración algo pequeño se te puede perder algo más grande es más fácil de transportar y que tal vez no se dañe pero algo tan grande como un computador es demasiado riesgoso o sea andar con toda tu colección de música y todo tu trabajo de toda la vida en tu computador hay veces que uno trata de no llevarlo a un evento vamos viendo qué es lo que es Rekordbox para que vayamos ya contextualizando este paso de la música analógica al mundo digital virtual el Rekordbox como lo hice acá está todo en su interior todo lo que nosotros hacemos a nivel musical lo podemos organizar dentro de lo que es esta plataforma la plataforma es gratuita para las personas que están preguntándose dónde descargo Rekordbox es directamente poner Rekordbox en Google y ahí les va a aparecer el link de descarga que es liberado, gratuito para que ustedes lo puedan utilizar la versión que utilizan los DJs los DJs que trabajan con máquinas y no con controladores quien trabaja con controlador tiene que tener una versión especializada que es la versión performance que ya tiene un costo un costo que se puede pagar mensualmente o adquirir la licencia yo creo que lo que recomiendo siempre es que si van a adquirir por ejemplo un equipamiento se preocupen que venga con el software Rekordbox más allá de comprar un equipamiento que no sea dedicado para Rekordbox con su licencia que tengan que estar arrendando o comprando una licencia aparte piensen que el costo mensual eso es como 10 dólares aproximadamente bueno 8 mil pesos la hora o 150 dólares que sería comprar la licencia por día con todas las actualizaciones que vengan en el futuro que estamos hablando ya de 120 mil pesos o sea ahí ustedes tienen que evaluar con un controlador pequeño que venga con el mismo software y ya me quedo con la licencia si compran un controlador pequeño preocúpense que venga con la licencia porque si no el equipo no vale nada la licencia de performance que te permite trabajar con ese controlador y con toda la gama de controladores hacia arriba hasta inclusive con estas mismas máquinas es importante que ustedes la tengan pero como hablábamos no es necesariamente indispensable para el DJ que está trabajando con máquinas porque se puede trabajar con la versión libre de descarga gratuita y que tiene todas las mismas ventajas que cualquier versión original o sea ahí después se van actualizando ya van en la versión 5.8 aproximadamente acá hay un mensaje sueña en grande y láncate como un profesional claramente la persona que está trabajando con Rekordbox puede soñar, puede idear, puede plasmar en su propio hogar con su propio laptop con este software gratuito todo el orden y como lo está plasmando bien lanzarse como un profesional al momento de tener la máquina sin necesidad de tener este equipamiento en tu casa, en tu estudio porque claramente se hace un poco inalcanzable con los valores que tienen estas máquinas pero ya tú puedes llegar a tocar con estas máquinas trabajando previamente realizando toda tu música en el mismo software y desde ahí a través de estos dispositivos que estábamos mostrando llegar e incorporar la música a tu player y no solamente a uno sino que también compartir la música con todos si vamos explora de nueva forma la nueva potencia DJ como el cual sería esa potencia esa potencialidad sería el poder trabajar de una forma más intuitiva también es lo que te va entregando este tipo de software ¿en qué ámbito? cuando nosotros estamos con un software como Rekordbox principalmente ya empezamos a ver la música de una manera distinta o sea acá si nosotros desplegamos el software tomamos un track de nuestra colección podemos ya ver todo lo que es el waveform del track de forma completa y eso te ayuda a potenciar tu faceta de DJ o sea si nosotros tenemos una vareta como esta acá no vamos a poder ver ningún waveform o ningún bíglo salvo que pudiésemos ver eventualmente el tallado del disco de vinilo y desde ahí poder descubrir algo que nosotros podamos recordar en el futuro pero es sumamente difícil a diferencia de lo que es Rekordbox que te muestra con estos colores RGB toda la guía y además de la guía que está marcada acá por los puntos todo el waveform completo de principio a fin inclusive marcando los minutos que tenemos del track y desde ahí nosotros poder idear cuál va a ser nuestra mezcla cuál va a ser la combinación de nuestros tracks y posteriormente plasmarla con el equipamiento entonces en forma principal cuando nosotros estamos llegando a este tipo de manejos lo más claro y clave sería el poder visualizar la música algo que antiguamente no se podía hacer de dónde viene esta faceta viene de software como Tractor que empezó a incorporar el waveform en este reproductor de tracks que está hace bastante tiempo que es Tractor con todas sus versiones otras marcas como Cerato también incorporan la visualización del waveform y esa visualización ha podido apoyar también el trabajo de una forma más efectiva de algunos DJs porque van viendo cómo la música se está desplegando ese hecho ha potenciado como hablábamos a múltiples artistas de poder ir viendo qué es lo que viene sin tener el conocimiento tan amplio de qué es lo que es el track ayuda por ese lado para quienes no conocen tanto sus tracks pero quien sí lo conoce le ayuda también a estructurar de una forma distinta cada mezcla que quiera hacer el uso de record box dentro de la industria bueno se está haciendo como un uso obligado aunque igual existen algunos DJs que no lo trabajan que no lo utilizan tratando de mantener el trabajo o el formato old school de los discos de vinilo trabajando inclusive con discos compactos y que ellos están 100% conectados con lo que es la música más allá la parte visual en el formato de record box bueno el formato de trabajo a través de estos dispositivos de almacenamiento se puede llevar a varios modelos de players no solamente para un modelo en particular sino que hay una serie de players que son estos multiplayers que se van a poder disponer para poder trabajar con estos archivos ahora no todos los players tienen la faceta de poder visualizar el waveform entonces ahí cuando uno dice perfecto tengo a mi alcance este software que puedo visualizar el waveform que me acostumbro a cómo trabajarlo claro hay veces que vamos a llegar a un equipamiento que no va a estar el waveform entonces tiene que ser una ayuda previa a una presentación pero no dependiente de una presentación hemos salido de algunos casos de algunas personas que han llegado a tocar con tecnologías que no son Pioneer y no han podido hacerlo por la dependencia que tienen del trabajar con la tecnología de Rekordbox frente a un equipamiento que es en ellos poder dominar esté o no esté disponible el formato de Rekordbox ¿en qué ámbito ellos no han podido tocar? el no saber que si no está la tecnología disponible ellos pueden de igual forma cargar su pendrive en alguna tecnología similar y desplegar las carpetas con los tracks buscando cada uno de los tracks que quieran ellos tocar hay un orden que se va dando los mismos dispositivos que hay una carpeta de contención de la biblioteca musical y que la persona si no tiene un acceso a una máquina que reconozca el formato de archivos de indexación la persona se puede meter a la carpeta de contenidos y desde ahí poder buscar por artistas por tracks y desplegar el track en particular que quiere tocar hay personas que se han complicado demasiado con eso o no lo sabían y han dejado de hacerlo así que de igual manera independiente que esta tecnología esté disponible hay que saber trabajar sin ella para cualquier caso que suceda poder también salir adelante con una presentación no se puede bajar un gig por no tener una tecnología simil al uso de este tipo de parámetros ya andando un poco en el software si nosotros vamos viendo este software bueno tiene una faceta de trabajo que se puede asimilar a lo que son los reproductores como iTunes y como tantos otros que es el trabajo de una colección y el trabajo de los playlists lo bueno de trabajar con playlists que tú puedes tener una cantidad infinita de playlists llamando la misma cantidad de tracks pero lo que se lleva al pendrive es solamente la colección que tienen contenido los tracks de la lista de reproducción o sea si yo tengo por ejemplo dos listas de reproducción con tracks similares no es que en la colección el track esté duplicado está solamente una vez pero está siendo llamado dos veces o diez veces o la cantidad de veces que sea necesaria dentro de la cantidad de playlists que uno tenga entonces se va reduciendo también la cantidad de espacio que uno contiene en la colección cargada en el dispositivo de contención también quiere decir que yo puedo tener una colección muy amplia pero llevarme algunos pocos playlists a mi pendrive y por ende solamente la música que está en esos playlists va a ser cargado a este dispositivo no va a ser cargada toda la colección porque si no tal vez mi dispositivo no lo va a poder contener así que en ese sistema de colección con listas de reproducción se optimiza también el espacio de nuestro dispositivo o sea porque va a cargar lo justo y lo necesario no cambia el archivo sino que al archivo le entrega atributos que pertenece a un playlist que tiene todo este waveform desplegado con múltiples colores y además de eso sobre el mismo track el record box te puede entregar otro tipo de detalles o también otro tipo de marcas que serían los puntos de cue por ejemplo este mismo track que tengo desplegado yo tiene una serie de nueve puntos de cue en las cuales ya tengo un análisis del primero y los últimos dos en donde yo puedo incorporar información crítica que me sirva para crear una pieza nueva o combinar un track con otro esta información de acá hay que tener una estrategia clave y clara de uso no es como oye voy a incorporar mensajes sino que tengo que incorporar detalles detalles que me sirvan para poder mezclar un track con otro en cuanto a la estructura musical tengo que trabajar de esa manera y hay que hacerlo bien afinado o sea en el sentido de buscar un buen punto que ese punto esté bien regular en el sentido del inicio tanto en la parte media o final que no se desajuste lo que es la grilla que son todos estos puntos o todas estas rayas que están acá que van marcando los compases y los beats para que también cuando llamemos algún punto de los que tengamos guardado vaya al punto exacto y no en un lugar que no sea el ideal eso se hace de forma manual no es como que venga esto o sea cada persona que llega al record box tiene que empezar a marcar los puntos de que tiene que empezar a agregar su información y desde ahí con ese trabajo previo uno va recordando también qué es lo que tiene en cada track o sea es importante también ahí fortalecer también el trabajo musical uno es que por tener más tracks con más puntos puede tener una mejor selección la mejor selección se da por la por la apreciación musical que nosotros le demos a cada uno de estos mismos temas publicados si hay un trabajo previo un artista un productor detrás nosotros tenemos que darle también un trabajo de análisis musical profundo para poder incorporar ese conocimiento a nuestro set y se nota bastante cuando una persona conoce sus tracks a diferencia de una persona que no lo conoce tenemos acá a ver por ejemplo este track que también incorpora además de los puntos de cue tenemos de este lado acá incorpora 5 hot cues pero estos hot cues están sacados del análisis primario de estos puntos de cue no puedo hacer hot cues si no tengo puntos de cue porque de alguna manera estos hot cues son un complemento a las marcas ya preparadas o hechas desde un principio un hot cue en vez de hacer un llamado a un punto en particular y quedar detenido es un punto que se llama y queda en play de forma automática entonces los hot cues en una primera etapa no se utilizan hasta ya no tener claridad absoluta de que es lo que tengo como puntos para poder desde ahí ir los trabajando tenemos la cámara de acá vamos a cargar un poco de música dentro de este player y ya habíamos solo cargado nuestro nuestra SD acá tenemos por ejemplo vamos a poder ver el dispositivo de entrada para USB y también acá tenemos el compartimiento para la SD ahora estamos con la SD la cual vamos a llevar a nuestro player vamos a cargarle la información de la SD en la cual inmediatamente ya me está dando ese mensaje ese mensaje es un mensaje directo en cuanto a poder tener en nuestra máquina toda la configuración que yo haya querido llevar desde mi record box a la máquina o sea cada vez que yo voy a tocar con un player pudiese cargar una configuración personalizada de múltiples funciones rango de pitch el brillo de las pantallas el formato de master tempo el quantity size el formato de grilla el color de la grilla o sea del waveform en sí el formato de face meter también del faseo hay muchas cosas que yo pudiese como llegar directamente vamos a hacer una carga nuevamente ustedes lo vean ahí solamente dice que aprete el botón de menú para que se cargue y ahí ya cambia se pone la pantalla más tenue y hay varias seteos que yo tengo de forma personalizada para yo trabajar con este player y con la serie de player que tengo en este setup este setup para que ustedes vayan también reconociendo son cuatro Nexus 2 más un 900 Nexus 2 que sería como el setup de standard internacional para el trabajo de cualquier DJ y eso nos ayuda a tener como un formato de alto nivel para el trabajo con el mismo software va a hacer todo solamente lo contrario eso entonces nos va ayudando a tener como una cercanía al tipo de equipamiento que tenemos acá claro es el mismo que está usando cualquier DJ internacional y eso nos va permitiendo trabajar con un nivel superior como de lo que es tecnología los DJ cuando llegan a tocar entonces traen su dispositivo lo cargan cargan sus configuraciones y después empiezan ya a desplegar los diferentes playlists que tengamos vamos a sacar este sticker que no usamos para clases bueno entendiendo el trabajo entonces que tenemos con Rekordbox cuando nosotros podemos desplegar nuestra música en nuestros reproductores lo que vamos a poder visualizar en esta tecnología es esto o sea bastante más información que la que podemos ver en un CD player normal porque de alguna u otra manera es un CD player que está familiarizado también con Rekordbox o sea lo que yo estoy acá desplegando es prácticamente lo que puedo tener en un software en un computador pero en una sola máquina es por eso que también el valor de este equipamiento es bastante elevado o sea pensé que un equipo como este está alrededor de los 2.500 dólares aproximadamente o sea estamos hablando de casi 2 millones de pesos del costo de una sola máquina y así tenemos que multiplicarlo por 2, 3 o 4 más el mezclador que tiene un valor similar entonces cada vez que nosotros estamos trabajando con un player como este tenemos esa facilidad de trabajo de poder visualizar todo y también tener una máquina que no tiene demoras que es una de las fortalezas también de Piner al momento de ello es crear un player que pueda reproducir música digital en diferentes formatos su principal énfasis fue que si está reproduciéndose un track se vaya a un buffer de información y ese buffer de información se despliega todo entonces si esto no fuese de esa manera nosotros al momento de dar play por ejemplo saldría con una demora que sería una latencia la latencia de estos players es casi cero o sea no es cero pero de algunos pocos milisegundos lo cual ni siquiera se nota al momento de uno estar trabajando con un player como este puede hacerlo de forma muy muy exacta y esa exactitud le ayuda también al DJ al momento de querer tocar un track y que ese track se pueda desplegar reproducir de forma certera cada vez que lo hacemos fijémonos en eso por ejemplo al momento de cargar un track tener esto o sea es muy rápida la sensación y eso lo hace también que sea muy efectivo y sumamente natural el hecho de que parte inmediatamente hablábamos que en el record box nosotros podemos tener también desplegados los puntos de cue esos puntos de cue yo los puedo también llamar desde este player tengo acá estos botoncitos que son de cue loop llamo un punto distinto y parto desde otro punto eso es lo que yo estoy configurando previamente me ahorro un montón de tiempo de poder llegar a un punto ya previamente configurado y desplegar desde ahí y sobre esta base de estos puntos si es que no tengo previamente guardado lo que son los hot cues yo podría cargar algunos hot cues grabando los hot cues directamente grabar este otro este otro y este otro y desplegar este track de una forma distinta o sea no de forma lineal sino de una forma no lineal que pueda saltar de un punto a otro ahí puedo extenderlo reducirlo saltarme un un espacio o una estructura completa para seguir adelante vamos a ver vamos a ver Y ahora vamos a estar haciendo como una nueva edición del track, sin cambiar su configuración original, sino que solamente desplegando diferentes puntos. Entonces el Rekordbox nos permite trabajar todo esto previamente sin tener la necesidad de tener equipamiento. Teniendo la idea, después yo puedo potenciar mi reproducción. No todos los días pueden disponer de este equipamiento y eso es importante también entenderlo, que no se hace necesario tenerlo, sino que aprender a utilizar el software, llevarlo al player y desde el player poder mejorar tu performance es lo necesario de trabajar con este tipo de sistema. Acá también podemos hacer que estos puntos de Hot Cues no solamente sea un punto que se lanza y se da play, sino que también podemos tomar un nuevo punto. Ejemplo del inicio, crear un loop y guardar este loop como un Hot Cue, saltando a los Hot Cues anteriores y volver al Hot Cue con loop y dejarlo loop con una base melodica, rítmica o lo que es que ustedes quieran utilizar de un track. Tengo un par de compases que los puedo extender a cuatro. que serían los 16 bits. Y eso también lo puedo yo dejar previamente configurado desde el mismo record box de administración y gestión y gestión de tu música. O sea, hay varias cositas ahí que uno se puede ahorrar un tiempo importante. O sea, estar en un computador haciéndolo y configurándolo desde ahí es mucho más rápido que hacerlo desde la máquina. Ya tenemos más flexibilidades, tenemos un menú que está dedicado para hacer una configuración del track y no solamente para desplegarlo, sino que para configurarlo. Ese tipo de instancias o de trabajos tienen que ser llevados por el DJ, ojalá con un tiempo acorde a poder analizar bien el track. O sea, si nosotros tenemos una colección amplia de música, no podemos pensar que vamos a analizar eso de forma rápida y de forma irresponsable también. O sea, tenemos que ser responsables de poder tener todo el deglose del track en nuestra memoria para poder también saber qué hacer. O sea, si no tenemos eso, estamos improvisando sin mucho conocimiento. Acá tengo otro track, por ejemplo, que ya tiene previamente guardados dos puntos de hot cue. Entonces yo, si quiero tocar este track desde un punto distinto, en vez de darle play, puedo darle play desde un hot cue. Y saltarme a otro. Y llegar casi al final del mismo track. O sea, directamente. Acá yo tengo que configurar la máquina para que cada vez que yo cargo un track, que eso viene de la configuración que yo puedo dejar presenteada en el record box de mi computador, traerme esa configuración a la máquina y que cada vez que yo cargo un track se carguen también los hot cues de forma automática. ¿Ya? Otra forma de hacerlo sería que yo llamase el hot cue que quiero. Inclusive de esa forma puedes tener hot cues, o cuatro hot cues, o ocho hot cues de diferentes tracks. Y saltar de un track a otro en el momento que lo estoy deslegando. No es muy conveniente porque claramente cada track tiene un tempo distinto. Entonces, si yo estoy cambiando de un track a otro y los tempos no son iguales, puede ser que también que se descuadre. ¿Ya? Tanto en el player como en el mismo software se utiliza bastante para hacer el seteo y también el performance lo que es esta función que está en una Q muy pequeña, guardada acá en la esquina, que es la función de cuantización. La cuantización me ayuda a llegar a la grilla o a la barra más cercana y en cuanto a la configuración y en cuanto a la reproducción poder desplegar siempre y cuando se vaya llegando a esa misma barra. Barra me refiero a los bars que están dentro de los compases y todos sus bits también. Entonces eso también ayuda tanto en un lado para la configuración y en otro lado para el performance. Hay ahí que el cuantización que se activa nos ayuda también a poder pre-configurar todos los puntos de Q de una forma más sencilla. Por ejemplo, acá estoy cercano a una barra y al momento de apretar Q, lo vemos ahí, se va a ir directamente a la más cercana que sería el inicio del próximo compas. ¿Se fijan? De esa forma yo puedo ser más rápido en poder marcar. Una forma de optimizar los tiempos también es trabajando con el record box con la C de Q y con la M de memoria. Entonces así yo puedo ir con el teclado buscando el punto, aprieto C, aprieto M y se marca un nuevo punto de Q. Acá lo tengo todo utilizado. Vamos a un track, por ejemplo, que no tenga muchos puntos de Q. Este que está acá. Lo ubico acá. Quiero marcar este punto, la C, la M y ya se marca arribita ese triángulo rojo que me está marcando un nuevo punto. Acá, por ejemplo, otro. Con C y M se marca el nuevo. Es sencillo y rápido. Tengo que estar buscando un botón en particular. Puedo trabajar con los comandos del teclado y hacerlo sencillo. Todo lo que es también el trabajo de los colores también me ayuda bastante. El record box, entendiendo que los colores son RGB, los rojos son los colores más bajos, más profundos. Los azules son los más brillantes, más rápidos, más agudos. Y los verdes son siempre como las zonas melódicas. En particular mi música no es tan melódica, pero algunas zonas sí lo son. Y acá lo podemos claramente visualizar. Todo rojo, verde, todo rojo. Y en esa zona es donde yo tengo ciertas características del sonido que le hacen verse de esa forma. Eso me ayuda también a poder contrastar entre un track y otro seis similitudes de colores. Y con esas similitudes poder también ordenar mi playlist. Cuando uno está tocando un playlist que está ordenado basándose en colores, pueden tener tonalidades similares. No necesariamente la tímbrica, que es algo distinto. Puede tener un tono similar pero un timbre distinto. Para ordenarme y visualizar que todo eso se mantenga más o menos armonioso. No solamente en los sonidos, sino también en los colores que se están desplegando. Tiene una lógica ahí detrás, al momento de asimilar un color a una frecuencia en particular. Así que también eso va ayudando. Y el resto de información que me va entregando el Rekordbox, que es bastante. El artista, el titularista, un resumen general con toda la información prácticamente. El BPM, para quienes organizan un poco, para no pasarse mucho de tempo. La tonalidad, que me ayuda también a ser mezclada armónica. Si tienes Hot Cue o no tienes Hot Cue. La fecha de salida del track, cuando salió publicado. La fecha cuando fue añadido el track a mi colección. Y así el sello discográfico y comentario y un montón de otras cosas. Ustedes ahí pueden ordenarse, buscar la música a través de este search que tenemos acá. En el cual ustedes si ponen, no sé, algo de tecno. Aparecen todos los tracks de tecno que son 225 pistas. Si ponemos House. Aparecen las otras 82 pistas que dice House. Busca todo lo que diga cierta cosa. Pueden buscar lo que ustedes deseen. Y desde ahí empezar ya a girar más fino. Para poder armar sus mismos playlists y los concentrar. Podemos desplegar también algo que se incorporó en los primeros softwares también. Que es el tema de la carátula. Del disco, del track. Que eso también me acerca de forma visual. Aquello que tengo detrás de cada uno de estos archivos. Que lo podamos visualizar y que lo podamos revisar. Se hace interesante para cada DJ que está tocando. No alejarnos de la parte visual. De la carátula del arte. Que también tienen estas mismas imágenes. Muchas veces como hablábamos son bien cercanas. Y otras veces son un poquito más lejanas. Así que tenemos todo eso que podemos nosotros trabajar. Cuando, bueno. Hablábamos cuando uno va a tocar entonces. Llega sus diferentes dispositivos. A mí me tocó el tema de Magic Garden. Que lamentablemente los pendre y se pierde. ¿Ya? Y el mío lo tengo perdido hace ya una semana. Y el tiempo para poder grabar uno nuevo. Y tener uno que te acomode en cuanto a espacio y velocidad. No lo había encontrado uno. ¿Vale? Y la tarjeta de CD. Que tenía cargada con dos playlists. No me servía. Y necesitaba disponer de mayor cantidad de música. Porque realmente no es que uno se prepare. De la A a la Z con los tracks que va a tocar. Sino que uno de esta forma ya cuando llega un recorrido. Va y llega la música. Y sobre eso va viendo el público. Y va viendo que es lo que está armando en la pista de baile. Haciendo algo un poquito más improvisado. Pero con conocimiento. Entonces lo que hice ahí fue. Llevar el computador. Llevar mi cable. Conectarme a este sistema que está desplegado. Que no es que sea parte del Rekordbox. Porque esto se llama D ProLink. Que son esta serie de cables RJ45. Donde conecto todo el setup. Tome uno de esos cables. Y conecté mi computador directamente al sistema. De esa forma pude disponer de todos los tracks que estaban en el computador. El computador no estaba encima. Lo dejé más o menos tapado. No completamente cerrado. Pero también se puede tomar mayor temperatura. Y desde ahí ya iba llamando desde los mismos players. Y llamando toda la colección. O sea, tenía disponibilidad de todos los archivos. Y eso me ayudó a poder disponer de la música. Entonces hay uno que va viendo que con tantos formatos. Siempre se va a poder adaptar. O sea, si no es por un lado. Puede ser por el otro. Según está cómoda. Esa forma de trabajo. Nosotros la venimos pidiendo desde Carbox. Para el primer Ultra. También fue en el mismo espacio Broadway. Hace ya bastantes años atrás. Unos cinco años atrás. En 2014 creo que fue. En donde él también disponía de su computador. Y desplegaba todo a través del formato DJ ProLink. Y llamaba la música al player que él requería. Es una forma óptima. Sí. Pero más de cosas. O sea. Andar con la mochila. Con tu computador. En mitad de un festival. No es muy cómodo. Y dejarla por ahí regada. Tampoco es muy cómodo. A nivel de estar preocupado del mismo bolso que uno tiene todas las cosas. Ya. Así que ahí uno va adaptándose según lo que vaya requeriendo. Si es un pendrive muy lento, por ejemplo. También puede ser bien complejo. Porque te puedes demorar un montón de tiempo en cargar tu música. Y no hablamos de minutos. Podemos llegar a hablar de un par de horas. Tratando de pasar los tracks del record box a tu pendrive si es realmente lento. Así que a veces no es muy confiable andar con un pendrive que no sea de ese tipo. Y bueno ahí me recuerdo que me encontré con un pendrive de uno de los DJs que tocó. Que se lo dejó también tirado en el evento de Magic Garden. Por lo menos ya está con su dueño ese pendrive. Entonces entender también que todo lo que nosotros hacemos tenemos que cuidarlo. Porque es un trabajo que ya llevamos con tiempo. Y hay que cuidar también los diferentes artículos que tengamos. En la tarjeta de SD a mi me ha pasado también que hay veces que uno se olvida que está puesta. Y la deja en la máquina y se olvida de esa carga. Hay que también acordarse de llevársela consigo mismo. Eso es por ahora como en este formato de record box entender que es una tecnología que nos da múltiples beneficios de organización, de administración. Pero que principalmente está dedicada a personas que quieren tener un entendimiento mayor, más profundo a nivel musical. De poder dejarlo plasmado, de poder organizarse con ese tipo de detalles. Para llevarlo a un equipamiento técnico que tal vez no es el equipamiento que nosotros tenemos en nuestras casas. Sino que es un equipamiento superior. Y crear un performance mayor. Ahí completamos nosotros como la incorporación de un software en las tres etapas. O sea, no es solamente un software para organizar tu archivo. Sino que es para tu pilar musical, tu pilar técnico y también tu pilar performático. Que son las tres facetas que nosotros trabajamos acá en la academia. Ha sido bastante el interés de este tipo de tecnología. Hoy en día lo estamos llevando a través de este tipo de maquinaria. Pero también la otra versión que es la versión performance que se lleva a través de los controladores. Es también bien interesante. Te permite tener inclusive 4 players desplegando desde el mismo software. Y un montón de otras facetas. Nosotros ahora estamos preparando un workshop. Que se va a basar en el amplio concepto de Rekordbox. Y todos sus usos. Para que las personas que están trabajando con múltiples formatos. Tanto de máquinas. Que son los devices. Puedan también acercarse a este tipo de software. Y sacarle el máximo provecho. O sea, potenciar realmente tu carrera con el equipamiento que tengas. Sea un controlador. Sea una maquina stand-alone como esta. O tu propio controlador, device, lo que sea. ¿Alguna pregunta que tengan? Que quieran generar hoy. No hay nada por allá. Por las redes. Acá. ¿Qué pasa con la otra? ¿No hay alguna aplicación? ¿El otro programa, Cerato? Con Cerato. Bueno, Cerato es un software muy similar a lo que es Rekordbox. Pero se limita a los equipamientos que utilizan esa tecnología. Ahora. A diferencia con Rekordbox. Hay varios dispositivos de Piner. Todas las versiones S. Ya que es de Cerato. Sb. Sr. Sx. Sz. Por ejemplo. Que tu puedes incorporar Rekordbox a esas máquinas. ¿Ya? Entonces. Cuando tu me dices ¿Qué pasa con el Cerato? Realmente la tendencia está siendo salirse de Cerato y irse hacia un sistema que sea más transversal. ¿Ya? O sea, desde el computador a tu controlador, device, por ejemplo. O desde tu computador a este tipo de máquina. O solamente con tu computador. ¿Ya? Entonces se ha ido expandiendo. Ahora, cuando hablamos de Rekordbox, claro. Lo vemos en la faceta musical. Pero también se conecta con sistemas de iluminación. Con sistemas de visuales. Con sistemas de lyrics. Que son las letras de los temas. ¿Ya? Que tu puedes trabajar todo eso con el mismo software. Entonces. Es mucho más amplio. E inclusive también tiene un sistema que se llama Cubo. Que tu puedes ahí. Es una red social. Donde cada vez que tu estas tocando te puedes conectar a Cubo. Y puedes transmitir. Más que transmitir. Estás como dando a conocer cuál es la música que tu estas desplegando. Entonces. Son múltiples factores los que hay de diferencia. Entre una plataforma y otra. La tendencia de la música electrónica. Está con Rekordbox. La tendencia de música más. Hip Hop. Música negra. Black Music. Está más con. Cerato. Un tema de que. La costumbre. También. Te va especializando. En áreas distintas de música. Y ahí está. O sea. Es como una brecha ahí. Importante. Una otra consulta que tengan. ¿No? Con las redes. Una consulta. No. Todas. Bueno. Importante dejarlos invitados. A. 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 Nuestra academia. Se recomienda no comprar ese algo. Sino que R algo. Que son las con Rekordbox. ¿Vale? Antes de comprar algo. La idea es que sean asesorados. Para poder invertir bien. Sus recursos. Y que no. Terminen comprando algo. Que después tengan que. Modificar. Campear. Y que no sea. Aprovechoso. Para sus carreras. Así que también. Los dejo invitados. No solamente a la cadena. Sino que también a nuestro showroom. Donde van a poder ser asesorados. En toda la amplitud. De lo que es DJ. Y también. Todo lo que es la amplitud. De lo que es. La producción musical. Eh. Para recordar. Que también estamos partiendo un curso. Este día sábado. En el cual. Vamos a trabajar fuertemente. Con toda esta tecnología. Que es. Un área. De trabajo. A nivel de. De lo que es. La administración. Y gestión de la música. Como también. Todo lo que son. Los equipamientos. Todo lo que son. Los sistemas de conexión. Diagramas de conexión. Cabres. Conectores. Como preparar un set. Como presentarte. En un lugar en vivo. Y. También. Manejos de marketing. De negocios. De como llevar esta. Disciplina. Hacia arriba. O sea. Es importante que nosotros. Veamos la diferencia. De ser. Un profesional. No hay nada controlado amateur. Tampoco. Un controlado autodidacta. Sino que. La idea. Es siempre perfilar. Que las personas. Puedan aprender. Parámetros. Ya validados. Que sean mayores. A través de. Digi School. Que es. Academia también. Oficial de Payner. Y también. Certificada de Ableton. Para poder entregarles. Un valor. Sustancial. En el momento. Tengo que sentarse. Y que. No cometa ningún error. En ese tipo. De ámbitos. O sea. Chicos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por asistir. Gracias. Gracias. Gracias.